El Sodre presenta al Coro Nacional en Coros de Ópera y Zarzuela. En conmemoración de sus 90 años, el Coro Nacional nos invita a un viaje musical por los coros más destacados y emotivos de la ópera y la zarzuela. Este concierto especial, bajo la dirección de Esteban Luis y con la participación de destacados solistas y el pianista Eduardo Alfonso, promete ser un gran comienzo de la temporada 2024. Coros de Ópera y Zarzuela. Viernes 16 de febrero, a las 20 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre. Sodre, donde las emociones cobran vida.